Para combatir la masiva compra de votos que el PRI ya está diseñando para el próximo año, López Obrador ha implementado su propia estrategia y esta viene en convertir al sur sureste del país en una gigantesca reserva de votos que de una u otra manera contengan el fraude que se viene. Este es Echapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de Echapucero Televisión. Es una realidad, los PRIistas están preparando una gigantesca compra de votos a nivel nacional. Ahorita, a guisa de los sismos que se registraron recientemente, ya los PRIistas han empezado a repartir las famosas tarjetas, estas que les han funcionado más o menos bien como la tarjeta rosa, la efectiva, allá en el Estado de México y otras en otras partes del país. Y bueno, ahora están haciendo lo mismo con los damnificados que, bueno, ya se suman en millones. Adicional a esto, también vamos a ver el próximo año cómo el gobierno federal empieza a repartir dinero en acciones, programas, apoyos y despensas a millones de mexicanos con el fin, pues, de asegurarse el voto y obviamente retener la presidencia. Ante ello, y teniendo claro López Obrador lo que se registró en la Ciudad de México, ha empezado a implementar una nueva estrategia que va a tener sus epicentros en la Ciudad de México, pero en particular en el sur sureste del país. Y es que en esta parte del país hay elección no solo presidencial, sino también gubernamental en tres entidades claves para el López Obradorismo, que serían Veracruz, Chiapas y Tabasco. En estas tres entidades, sumado Oaxaca y Guerrero, finalmente López Obrador pretende que se convierta en un gran corredor de Morena y donde sea una gran reserva de votos, donde los pristas no puedan realmente entrar a comprar votos y, al contrario, que la mayoría de los votos que se registren en estas entidades del sur sureste del país sean todos a favor de López Obrador. Para ello, y ante las obvias y públicas traiciones que López Obrador ha sufrido durante varios años y en particular desde que es líder de Morena, finalmente empujó y promovió a personajes que obviamente no solo fueran populares, sino que también fueran muy pero muy leales. En Veracruz, por ejemplo, en donde ya el sur de este estado es 100% Morena y donde este año tuvo muy importantes victorias en estos municipios petroleros como Coatzacalcos, Binatitlán y otros, ahí López Obrador promovió a Quitláhuac García, que finalmente fue el candidato a la gubernatura de Morena el año pasado y que ahora, bueno, va a volver a enfrentar a Yunes, pero bueno, parece que en este caso al hijo de Miguel Ángel Yunes. Aún así, Quitláhuac García realmente creció muchísimo el año pasado cuando todavía Morena no despegaba como está sucediendo actualmente, pero seguramente con todo el desastre que está haciendo también el gobernador Yunes allá en Veracruz, en donde finalmente sigue creciendo la cuota de ejecutados y muertos, pues no se duda que esta ola de Morena también al final la acabe impactando a favor de este partido en estas elecciones gubernamentales. Llenos más al sur en el caso de Tabasco y después de la gran traición de Arturo Núñez, ahora López Obrador impulsó a un 100% leal suyo, que es Adán Augusto López Hernández, que fue de los primeros senadores que renunciaron al PRD y se fueron a Morena. En ese sentido, Adán Augusto nunca vaciló para estar con López Obrador y tampoco cayó en esta seducción de los periodistas panistas y priistas que buscaban convencer a los otros senadores periodistas de que no renunciaran al PRD y no se fueran a Morena. Ahora Morena es muy popular y está en primer lugar en las encuestas, pero cuando Adán Augusto renunció al PRD para irse a Morena, todavía era un partido que se acababa de fundar y por lo tanto tenía alrededor de 3 o 4% en su intención de voto. Y bueno, esto finalmente lo registró muy bien Andrés Manuel López Obrador y también al final avaló que este senador experredista hacia ahora de Morena fuera el virtual abanderado de este partido a la gubernatura en Tabasco. En el caso de Chiapas, fue un perredista Rutilio Escandón el que ganó la encuesta de Morena para elegir al coordinador estatal que eventualmente se convertiría en candidato a la gubernatura por Morena. Este señor, que al mismo tiempo es el presidente del Tribunal de Justicia de aquella entidad, es el que podría aglutinar no solo a militantes de Morena, sino también a varios militantes del verde que ahorita se encuentran muy desencantados con su propio gobernador Manuel Velasco, así también como los priistas. Es que allá en Chiapas está sucediendo algo muy pero muy extraño, porque debemos recordar que el partido en el poder es el verde, no el PRI, y ahora quiere el PRI sin embargo ocupar la candidatura del PRI verde a la gubernatura con este señor Roberto Alvarez Gleason, que además es muy pero muy amigo de Enrico Ochoa. Sin embargo, Manuel Velasco no quiere poner a Roberto Alvarez, preferiría a él que fuera un candidato del verde y en ese sentido entre el PRI y el verde allá en Chiapas hay una verdadera guerra sucia interna y de descomposición que realmente no se sabe cómo va a terminar. Y bueno, al surgir Rutilio Escandón, que tiene una buena relación con Manuel Velasco, finalmente puede aglutinar a todos aquellos inconformes con lo que está sucediendo en el PRI verde y sumarse a un proyecto ganador como el serial de López Obrador y finalmente sacar de patadas no solo al PRI, sino también al partido verde, que en esta entidad realmente está muy mal evaluado. Además, lo cierto es que en este corredor de Veracruz, Tabasco y Chiapas, y sumándolos a Oaxaca y Guerrero, que también serán otros estados muy pero muy pobres en esta parte del país, las encuestas indican que Morena no solo va a ganar, sino va a arrasar. Y para ello ya López Obrador le puso una cuota de votos a todos estos candidatos a la gubernatura, porque busca el que cuando menos se obtengan en este corredor de Veracruz, Tabasco y Chiapas, alrededor de 4 y hasta 5 millones de votos, que equilibraría el fraude que haría el PRI en otras entidades donde Morena realmente no está muy fuerte y de esta manera neutralizaría la masiva compra de votos que quiere hacer el PRI. Cuando menos aquí en Tabasco y allá en Chiapas, lo cierto es que las estructuras de Morena ya están muy pero muy aceitadas y los PRIistas es muy difícil realmente que entren a varias localidades. En otras palabras, para que el PRI llegue a las casillas a comprar votos, va a ser muy pero muy difícil en estas entidades y también en el sur de Veracruz, en donde repito, ya está operando una gran estrategia regional que pretende equilibrar finalmente el fraude electoral que está preparando el PRI. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres donar a este canal, te dejo aquí abajo la dirección de Paypal y la cuenta de Saldazo de Loxo para que lo hagas y en la descripción de este video te dejo un enlace para que lo hagas a través de Paypal. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.